Música Vamos andando, vamos andando hasta la revira Música Izquierda alante, vale izquierda alante, vale Venga, izquierda alante, vale El tambor se aproxima a nuestro padre Jesús de la Paz en esa esquina, en esa revira Que comunica la plaza del Duque con la plaza de la Campana Viene comandado el paso por los hermanos gallegos Que ayer, por cierto, hay que felicitarles por la extraordinaria estación de penitencia Que cumplieron con la hermandad del Dulce Nombre 50 costaleros llevan este paso de misterio Suena la banda, nuestro padre Jesús cautivo de Sanlúcar la Mayor Música 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 ¡Vamos! y i y y y ah 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 y y y y y y y y Juan, un poquito más Un poquito más Un poquito más Bueno, Juan, bueno Que no se vaya, que no se vaya para allá Juan, un poquito más Juan, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya para allá Pero que no se te vaya encima Sueña Sevilla Una marcha de Raúl Rodríguez Domínguez Una marcha dedicada a esta hermandad del Carmen En el primer año que iba a ser estación de penitencia a la catedral Estos son los sones que nos vienen desde el aljarafe sevillano La banda del cautivo Y Santiago Apóstol de Arnalcázar y Sanluca la Mayor Una banda que hoy estrena uniforme en este miércoles santo Y que el pasado lunes santo a Santuña le cayó muchísima agua Porque es la banda que acompaña al cautivo de la hermandad de Santa Genoveva Cuando este primero de los pasos del Carmen se ría frente al palquillo del Consejo de Cofradía Sueña Sevilla, un sueño que ya han cumplido los hermanos del Carmen Doloroso La demostración más patente que están en la Plaza de la Campana Haciendo un año más estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla Eso en un paso de misterio en el que Jesús vestido de blanco Ha sido ya apresado por los soldados los romanos Se lo llevan Se lo llevan camino de una tortura sobrehumana Y es la que se aprecia como el gallo canta tres veces Y como Simón Pedro lo niega Hay una mujer que en el patio de la Casa de Anás Le dice a Simón No eres tú también uno de sus discípulos Y él lo negaba No lo soy Esta levantaba por todas las hermandades del lunes santo Que no pudieron completar en condiciones de sustitución de penitencia Va por ello Va a moverlo todo por igual valiente Van con quien ¡Eso! Lo han escuchado Ustedes levantan dedicadas a todas las hermandades del lunes santo Que no pudieron hacer estación de penitencia El misterio del Carmen Doloroso en la Plaza de la Campana Señoras y señores vienen de la calle Feria Y así entran en la campana Siempre avanzando con el Siempre avanzando Siempre avanzando Siempre avanzando y 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 brillante paso por la campana de este de este paso de misterio de la hermandad del carmen doloroso nuestro padre jesús de la paz además con un brillante estreno este más romero si esta marcha que hemos escuchado es maravillas de maría de francisco Antonio rodríguez y antes escuchamos divina pastora de cantillana de autor ya consagrado de pedro pacheco palomo es un paso de misterio en proceso de ejecución estamos viendo los dorados laterales que no están concluidos y ese son los florales de iris y claveles rojos y esto sí que es una maravilla de maría de la virgen del carmen palio azul palio que está en proceso de ejecución la hermandad lo tiene claro va a ir poquito a poco pero que apunta unas maneras desde luego extraordinarias la virgen del carmen doloroso la virgen del carmen doloroso tanto del trabajo de los costaleros como también del trabajo de la banda de música que nos viene desde el desde el propio al jarafe no estamos viendo ya el misterio el paso de palio de la virgen del carmen como se se arría en la misma esquina de la plaza del duque para hacer su entrada en carrera oficial la virgen del carmen en sus misterios dolorosos una talla de francisco berlanga del año 1984 tiene tiene 26 añitos o todavía no los ha cumplido los cumple en junio los cumple en junio también lo traen también el paso extraído por los hermanos gallegos 35 costaleros lo portan una virgen muy muy dulce una virgen desde luego que es la locura de la de la hermandad ahí tienen ustedes a los hermanos gallegos que llaman al paso por todos vosotros mi hermana a ver que se entere en sevilla cómo es eso quieto los zancos y fuerte por arriba pues vámonos con ella todos por igual valiente a ver que no es yo creo que si no es bueno pero no es bueno no es bueno que no es bueno y el zancos y fuerte para arriba decía el capataz miguel gallegos señoras y señores disfruten con la entrada en campana de nuestra señora del carmen en sus misterios dolorosos 26 años tiene la mocita 26 años volviéndonoslo 2 2 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 Más tranquila, Vidaló, más tranquila conmigo. Más tranquila, Vidaló, más tranquila. Más tranquila, Vidaló. Más tranquila, Vidaló, más tranquila. Vidaló, más tranquila. Vidaló, más tranquila. Más tranquila. Un civil a Semana Santa sin vosotros. Gracias por entrar en nuestra casa. Ahí está la esperanza de Triana de la delantera, representación también de la Marina delante del Paso de Palio. Señoras y señores, disfrútenlo. Canal 10 Andalucía. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí está en la derecha! Ese es el paso, ese es como lo quiero yo, así la quiero yo. Bien, bien adelante un poco, un poco más, un poquito más, un poco más arriba, bueno, bueno. Derecha adelante, bueno, bueno. Derecha adelante, 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 derecha adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Iljuelva a la delantera! ¡No deja de avanza! ¡Iljuelva a la delantera! ¡Está delantero no se mueve ya! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Ven, caloje! ¡Tú lo siento, listo! ¡Aquí adelante, un poco! ¡No! ¡Aquí adelante! ¡Bueno! ¡Aquí adelante! ¡Ven! 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 ... La llamada es la derecha. 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 La llamada es la derecha.